Empezamos amigos televidentes, mucha atención. El presidente de la República, Daniel Novoa, ordenó el traslado de tres cabecillas de la organización delictiva Los Lobos a la cárcel de La Roca en Guayaquil por alertas de posibles atentados en contra de la fiscal general del estado, Diana Salazar. Walter Villarreal Regato se encuentra en los exteriores de la gobernación del Guayas en el centro de Guayaquil y nos amplía los detalles. Walter, adelante, buenas tardes. Hola Hernán, ¿qué tal amigos de la audiencia? Muy buenas tardes. Son las 13 horas con 3 minutos y aquí en los bajos de la gobernación del Guayas es nuestro punto de información toda vez que en el interior se encuentra el presidente de la República, Daniel Novoa, junto a otras autoridades. El primer mandatario llegó hace unos 45 minutos aproximadamente. Él está aquí presidiendo el Consejo de Seguridad Pública y del estado, José Pei. Lo hace junto a otras autoridades como el señor Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional. También ha llegado acá el doctor García, la presidenta de la Corte. Y bueno, el movimiento a esta hora es constante aquí en donde ellos se encuentran en el Salón Bolívar trabajando en temas relacionados con la seguridad. No sabemos si en cuestión de minutos el propio presidente ya baje porque vemos algo de movimiento acá. Pero lo cierto es que el presidente estuvo a primera hora en una emisora acá en la ciudad de Guayaquil en donde dio a conocer lo que tú mencionabas, Hernán, las medidas de seguridad adoptadas por el gobierno luego que la fiscal general Diana Salazar diera a conocer que corre peligro en su vida pero con nombre y apellido. ¿De quién estaría detrás de estas amenazas? Esto es lo que dijo el presidente de la República. Primero, a la fiscal y a su familia le hemos dado apoyo no solo a la policía sino apoyo militar y resguardo militar. Hablo con ella constantemente. No es que pues nunca nos hablamos. Ya. Sí conversamos. Le he reforzado su anillo de seguridad a ella y a su familia, a su hermano, a su mamá, a su hija. Perfecto. A ella misma. Y esta mañana, esta mañana, ordené que tres cabecillas de los lobos sean trasladados a la roca. Allá. Esa fue la instrucción que di al SNAI. El SNAI la tiene que acatar. Y vamos a mover eso de ahí porque es una amenaza a una funcionaria pública importante. Mónica Palencia, ministro de Gobierno, que también está aquí en esta reunión en la gobernación del Guayas, pues dijo también que se están adoptando medidas especiales porque saben que esta persona, a quien la ministra, a quien la fiscal, pues se diera a conocer como el presunto autor de este plan en su contra, pues está gozando de la plena libertad. Incluso el pasado 29 de diciembre acudió por última vez a firmar ante el juez. Entonces, por eso están coordinando con el SNAI las acciones a tomar adicional de lo que ha mencionado el presidente de la República. También la ministra de Gobierno se refirió a que en esta reunión de seguridad se van a tratar temas relacionados con la construcción de una nueva cárcel, que podría ser en el Pastaza, podría ser en San Telena, y dijo no descartamos una tercera opción. Sin descartar si se refería a las barcazas anunciadas por el presidente cuando era candidato o algún otro lugar del país. También ha dicho la ministra de Gobierno que se barajan cinco preguntas más que podrían ser incluidas a las once que se dieron a conocer el día de ayer para la consulta popular. Esas preguntas también guardarían relación con el tema de seguridad. Ahora bien, lo que preocupa es escuchar que la ministra se refiere a que todo lo que el gobierno quiera hacer requiere recursos, y sencillamente no hay plata. Escuchemos a la ministra. Estamos trabajando con el SNAI en todo lo que significa la seguridad interna de las cárceles también. Son medidas duras. Ministra, a propósito de eso, usted dijo que no había dinero para completar el pago de los chalecos antivales para los policías. ¿Cómo está ese proceso? Yo no dije que no es que no haya dinero para completar el pago de los chalecos antivales. No hay dinero para muchas cosas. Yo quiero decirles que nuestro problema de liquidez es estructural, pero estamos trabajando día y noche de manera denordada. Yo me meto en todas las reuniones para ver de dónde saco platita. Me echo íntima amiga del ministro de Economía y Finanzas. Entiéndanme, estoy viendo de dónde saco con presupuestos muy comprometidos porque tenemos proyectos de inversión que todavía no están siendo pagados y porque nosotros nos encontramos frente a los números de Mickey Mouse. ¿Sí? Esa es la realidad. ¿Qué significa eso? Los números de Mickey Mouse es que pongo aquí un número donde lo necesito, pero cuando voy a decir tú me tienes guardado tanto, ¿dónde está ese tanto? Entonces, esa es la clara realidad. Por eso es que yo, inclusive, he hablado con total frontalidad, señores, y les digo algo. Yo estoy aquí y estoy arriesgando mi vida. Y les doy mi palabra de honor que con total honestidad. Si yo pido el respaldo de ustedes, la prensa y de la ciudadanía, porque nos la estamos jugando, y entonces yo digo las cosas tal cual son, a lo mejor no son muy correctas, pero lo que les digo es que el presidente está luchando por la verdad en los números, por la transparencia del gobierno, que nos ha ubicado inclusive el mejor lugar en el Heritage Foundation por esa transparencia y porque queremos que nunca más en el Ecuador los números que nos dé un ministerio de Economía dejen de corresponder a la realidad. Y si a mí me dicen que tienen cinco dólares guardados para chalecos, los cinco dólares los quiero en banca. Bien, son las 13 horas con 8 minutos. Esas son las novedades que podemos reportar de momento aquí en los exteriores de la gobernación del Guayes, en donde se desarrolla esta reunión que, pues tal parece, estaría ya por terminar. Todo manda en cuenta que el primer mandatario tiene también agenda que cumplir esta tarde en la provincia de Manaví. Nosotros estaremos pendientes de todo lo que ocurra y cualquier otra reacción que pueda darse por parte de las autoridades que están aquí en este Consejo de Seguridad, las estaremos ampliando hoy en nuestra próxima emisión. Por ahora es todo Hernán, soy Walter Villarreal Regato y ustedes tienen más en estudio. Buenas tardes. Buenas tardes.